El día 5 de octubre de 2019 En el año 2019 me hallaba en el parque para perros cuando en una hoja vi una pequeña manchita. Enseguida se me iluminaron los ojos y a pesar de carecer de visión no tardé en darme cuenta que no era ninguna mancha sino huevos. No sabía de qué ni cuánto tiempo llevaban ahí pero decidí adoptarlos. En cuanto llegué a casa cogí un terrario casero que fabriqué aproximadamente un año y al abrirlo me salpicaron en la cara recuerdos que creía olvidados. Ya había tenido gusanos anteriormente. Más tarde me toparía con la sorpresa de que seguían de la misma escuela. Me los encontré en el patio del instituto. Una gran plaga había invadido el instituto y puesto que su único o más probable destino era el de morir aplastados por la gente que transitaba el lugar me los llevé. Los gusanos finalmente acabarían muriendo en el terrario y puesto la gran decepción al verlos morir abandoné el terrario sin volver a abrirlo hasta el día 5 de octubre de 2019 que encontraría esos huevos. Más tarde me toparían muriendo en el terrario y puesto la gran decepción al verlos. Cuando abrí el terrario me encontré varios insectos muertos, entre ellos un pequeño saltamontes que desconozco cómo llegó hasta allí, un capullo y una polilla. Finalmente cogí una pecera que guardaba y la habité para los nuevos seres que estarían por venir. Unos cuantos centímetros de tierra, musgo, una piedra y lo más importante, las hojas en los que vinieron. En tan solo dos días, cuando volví a casa, me encontré con el pequeño cúmulo de huevos negros. Por lo que pensé que habían muerto. Pero cuando puse la cámara a grabar sobre ellos me llevé una grata sorpresa. No estaban muertos, habían nacido. Su cuerpo era semi-translúcido y su pequeña cabeza negra como el azabache. Sin duda me sentí como una madre al haber traído sanos y salvos a estas criaturas. No están muertos. Gracias. 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 Señora el terrario, por lo que no pudieron escapar. Entonces, ¿dónde estaban? Con un poco de búsqueda, no tardé en descubrir que esta especie es caníbal en su etapa larvaria, lo que significa que se comen entre ellos, razón por la cual intentaron huir, no del terrario, sino de ellos mismos. A su vez, me perturbaba e intrigaba saber cuál sería el gusano más apto, el superviviente, Y ahí estaba, el último heredero de la corona, con la tripa llena de sus hermanos, el único gusano que consiguió sobrevivir. No tardé mucho en encariñarme de él, era fácil de cuidar, lo alimentaba con lechuga, zanahoria, etc. Todo menos maíz, que es de donde procede su nombre. Aunque aún le faltaban nociones de educación que enseñarle, como el de no excretar en su propia comida, yo aún así me sentía verdaderamente orgullosa. ¡Gracias! 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 Perdí la esperanza de que la polilla emergiera. Había entrado en fase de pupa, no había vuelto a verla desde su forma larvaria. Cuando me puse a investigar sobre la especie, recordé que los gusanos que cuidé el año pasado murieron y, como recuerdo, decidí conservarlos en etanol. Su ciclo de vida consiste en una fase larvaria después de su nacimiento, que pasa por seis estadios en los que la larva sufre cambios de tamaño y color. Cuando finaliza su primera fase, aproximadamente después de 20 días, pasa a la fase de pupa, donde la larva se entierra en la tierra y comienza su proceso de metamorfosis, que tarda entre 10 y 12 días. Hasta que de su pupa emerge una polilla que, según su género, puede variar el color de la parte posterior de las alas. Su fase es la más corta, solo vive unos días más los suficientes para reproducirse y poner huevos. Los gusanos del maíz o gusanos cogolleros, podóptera frugiperda, perteneciente a los lepidópteros, grupo del que pertenecen las mariposas, es conocido principalmente por ser una plaga agraria muy peligrosa para los cultivos, por lo que no fue de extrañar que el donde me los encontrara, en un principio, fuera una zona de huevo. MODO. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.